Azul Azul La mañana es azul El sol si le llamo vendrá Se detendrá mi voz Y hasta la eternidad En su camino irá Hacia otro azul Después yo no sé Si hay después Si el sol volverá a despertar Porque la canción No ha de ser verdad Porque encarnada Azul La mañana es azul Señal de que todo Carbón Es que te busco yo Aunque no habrás de estar Me mentirá tu voz No en azul Después yo no sé si hay después Si el sol volverá a despertar Porque la canción No ha de ser verdad No ha de ser verdad Porque En carnal Cantará el corazón La razón de vivir Cantará sin hablar Mi sentir Asturias Te 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.